Hola, ¿qué tal? Buen miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Con un sentimiento de felicidad y una dosis de esperanza en su sistema, fue como muchos leoneses se sintieron después de recibir su primera vacuna contra el virus del COVID-19. La velaria fue uno de los 43 centros de vacunación donde más adultos mayores llegaron a bordo de vehículos y camionetas acompañados de sus familiares. Sin embargo, los retrasos en la aplicación de la vacuna también molestaron a otros leoneses que permanecieron formados durante la madrugada. Sitios como el Hospital Materno Infantil, la Clínica T51 del IMSS, el Hospital Comunitario de las Joyas y el Centro Impulso Nuevo Amanecer experimentaron retrasos en el arranque de la vacunación, pues en algunos lugares el biológico comenzó a aplicarse casi hasta el mediodía. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato declaró improcedente el registro de 11 planillas de Morena para igual número de ayuntamientos por no cumplir con la entrega completa de documentación. Las planillas rechazadas son Guanajuato, Celaya, Dolores Hidalgo, Apaseo el Grande, Cortazar, Moroleón, Cueramaro, Victoria y Pueblo Nuevo, esto por impugnación del Partido de la Revolución Democrática. También se desaprobaron las planillas de Salamanca y Tarimoro, donde en Salamanca actualmente Morena encabeza la administración municipal. La sesión del Consejo General inició el domingo minutos antes de la medianoche, la cual se mantiene en receso después de varios descansos que se han dado a lo largo del día y la noche, así como la tarde de este lunes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la muerte de dos policías estatales, además de otros dos efectivos que resultaron heridos. A través de un comunicado, la dependencia estatal mencionó que esto fue derivado de una agresión en contra de los policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado durante un patrullaje por la zona. En el operativo se aseguraron dos armas largas, tres chalecos balísticos con la leyenda de un grupo delictivo, una camioneta gris blindada y cizayas. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.